en f mobile y tenemos un nuevo evento mls las ligas que a mí me gustan las ligas que me gustan por supuesto tenemos para que un nuevo evento que se viene pero vamos a abrirlo de hecho por tener en mi caso cuando estoy viendo los trozos de hecho lo vais a ver ya lo habréis abierto seguro pero vamos a aprovechar y quiero sobre todo hablar bueno sobre el último quiero sobre todo hablar hablar del evento de héroes ojo tendremos doble madre mía doble mancherano mañana let's go bueno tengo muchos jugadores que luego limpiaré así que no os preocupéis lo primero de todo no a ver lo puesto en twitter me ha tocado rubén díaz por la putísima cara me ha tocado rubén díaz donde me ha tocado rubén díaz en para mí lo que viene a ser el peor evento existente hasta el día de hoy de lo que yo llevo jugando al fc mobile que es esta mierda no me gusta me está haciendo que odie el juego y eso no mola ni para mí ni para vosotros me está haciendo que me toca mucho las narices esta mierda no te notifica no te avisa tengo que estar pendiente cada puto día cada seis horas a darle se me olvida se me pasa no llego bueno ya llegaré de aquí os digo yo que conseguiré más serano y a tomar por culo pero el jugador este de euro yo que sé tío y ahora es que no me llama ninguno de aquí entonces seguramente cogería más serano no me está molando me está tocando lo que dices pero ahí me ha tocado a rubén díaz vamos a abrir esto mientras estamos hablando aquí que vamos a aprovechar que para eso lo estoy grabando y no va a tocar nada ahí estamos perfecto un maserano de puta madre de puta madre dame a mí dame a mí let's go este me da un poco igual no va a tocar nada que me interese pero bueno la cosa es este evento no me está gustando nada el de héroes a mí me ha parecido aburridísimo bajo mi opinión ojo un héroe y lo tenemos por aquí bueno no me vale de nada así que da igual nakata se parece mucho a cómo se llamaba tío el de lo doble a nakamura era nakamura no nakamura es el otro a tío él no me acuerdo del nombre tiene también el pelo pincho lo tenía no me acuerdo el nombre está igual bueno el que estaba haciendo no me acuerdo tío no me acuerdo bueno tengo por aquí nuevos equipos tenemos por aquí más gente por supuesto party sun tenemos aquí o cocha más serano de puta madre más serano que pueda jugar con él en cuidado bueno y luego falta de ley que quedan unos días vamos a abrir todo esto no os preocupéis pero yo de verdad quiero hablar en serio de todo esto que hay me parece de verdad horrible horrible como se está planteando este evento a mí no me ha gustado nada me ha quemado muchísimo no sé si ha sido por cierto el grandísimo verbató lástima que no lo haga no lo puedo usar para nada pero uff este verbató que riquín que riquín me hace ilusión tío me hace ilusión me voy a hacer un equipo de full búlgaros tío porque tenemos el grandísimo cristo estoy con el nuevo evento que tengo unas ganas tengo unas ganas ahora luego abrimos los packs pero antes lo tenemos por aquí vale vale no aquí a messi messi boquetillo chorizo messi igual en paques hitos por aquí mira 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 si no lo consigo lo compro os lo digo desde ya si no lo consigo lo compro me la suda tiene menos filigranos que el que tengo yo bueno no es digo jota lo cambiaría por diogo jota me vale me vale no venta y nueve de ritmo como corre madre mía como corre esto en sus buenos momentos eh cuidadito eh cuidadito me apetece tío me apetece joder o sea me lo voy a sacar ya te lo digo yo yo no me lo voy a sacar voy a intentar conseguirlo saque inicial bueno a ver tenemos aquí muchas cositas eh pero bueno qué es esto escuadón por aquí vale consigues cositas tenemos por aquí vale 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 guanyama e insigne me da igual es que me da igual vale eliminatorias de la mls ojito rememora la clasificación la eliminatoria de la mls supera a los campeones del este y el oeste para ganar copas mls vale de puta madre aquí cuando consigues esto guay esto me parece más interesante de verdad me gusta mucho la mls por cómo está formada y por cómo funciona el propio esto me parece más entretenida que la liga bajo mi opinión y no la veo porque la dan horas que no veas pero tío es divertidísimo ver a messi como juega en modo fácil es la puta polla vale entonces tenemos por aquí esto que yo entiendo que tengo que hacer el partido no simplemente contra todos estos vale lo entiendo perfecto vale minuto 30 y cuando llegue pues se actualicen 7 10 vale puesto me los pulmino rapidito y aquí tendremos cositas no tenemos a más seranos a punta para la época remora los iconos de la mls sigue los pasos de los jugadores iconos para extender la historia de la mls ganar así con los exclusivos y a ver ojo ojo este periodo constituye la función fundacional de la mls cuando se fundó christos truco en el 2000 yo no sabía que christos truco en el 2000 jugó en la mls pero yo voy a intentar conseguir matí por aquí mataos david de acá en el 2007 me visto el documental de y está muy guapo lo tengo que decir me gustó muchísimo la verdad de que menry tiene que estar todo no van no caca de verdad que acá también se ponga ya lampard mía pierdo jugó en la mls si no se acordó para run y ya está no vale bueno está por aquí este no estaba en la portada de hecho aquí no al principio también el scroll aquí está donovan 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 no es un crack hombre no no merece un putísimo crack vale mola mola y es que tío vamos a darle porque es que me da igual no voy a hacer nada va a jugar solo yo no nada vale mola mucho la cosa es y así mientras aprovecho y habló un poquito del evento madre mía que equipito chaval que equipito de rubén 10 tengo que evolucionar y ahora que tengo un más serano lo voy a evolucionar a tope la cosa es mostó voy mostó hoy muy contento como esto voy lo tengo que decir muy 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 contento vámonos para allá vaya por dios por el bueno no pasa nada no pasa nada y ahora luego vamos a hincharnos a abrir cosas vale creo que tengo algún intercambio por ahí que hacer tengo muchas cartas y que tengo que gastar las y que está de putísima madre me he cambiado por cierto el adaptador de hdmi espero que este me funciona mejor y no se me pare estoy empezando a pensar que no es ni la capturadora ni el cable ni nada de nada creo y espero que no lo sea sinceramente porque si lo es es un putadón ahí está grande por cierto boyer bóler y qué putada coger vaya por dios voy a perder voy a perder haciendo el tonto estoy haciendo el tonto voy a perder rubén díaz fuera de juego cago en la puta estoy haciendo el tonto voy a perder por hacer el tonto bueno voy a explicarlo y así no es que no puedo hablar y jugar a la vez no me da la cabeza lo siento mucho la cosa es el evento de héroes a mí no me ha gustado nada no me ha gustado nada por lo que os he mencionado antes vale me ha parecido de verdad un evento no se ha sido por el hecho de del propio esto de tener que estar pendiente cada seis horas me pongo recordatorios a veces no me notifico se me olvida poner recordatorio de verdad me parece hostia loco quieres meter puta pelota tío rampar yo otra vez la puta fuera de juego te voy a perder en serio es una broma bueno no sé creo que el evento por sí me ha resultado muy monótono muy rápido no sé muy bien sé que al final todo lo mismo que son ejercicios y partidos valen todos los juegos o sea todos los modos que salen todos los eventos es lo mismo realmente pero ya he visto aquí de la mls que tiene algo distinto tienes partidos tienes cosas interesantes vale entonces se me ha hecho demasiado largo primero el de héroes bajo mi opinión igual no pero ha sido sensación mía yo creo insisto que es por la puta tele esa de mierda de verdad las cartas me molan tío pero ostia de verdad me ha parecido muy 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 estresante lo de que encima no te notifique vamos yo voy a tratar una felicidad me ha parecido horrible no me gusta o nada no me lo he pasado bien la verdad estoy un poquito quemado con esta mierda espero que me da ese me ayude un poquito voy a intentar conseguir a verbatov porque es verbatov el siguiente evento igual ni lo hago así de claro os lo digo igual ni lo hago porque es que de verdad me parece terrible ahora está finalísimo así no nada bueno ya está no me preocupo más entonces nada vamos a abrir ahora los sobrecitos que te quedan y no creo que haga más vídeo de propio eres porque es un evento que me ha parecido gran tremendo tremendamente horrendo vamos a ver el del mls hoy voy a probarlo voy a jugarlo voy a hacer lo típico que me toca bueno básicamente a rellenar todo lo que hay y a ver qué tal a ver qué tal quiero seguir estos truco puede ser que el evento de héroes no me haya molado tanto porque no he tenido un objetivo como tal o es la sense puede ser puede ser vale porque no ha habido nada que me apane o sea de pillado todo más seranos me los he gastado para intentar evolucionar y ahora evolucionar un poquito a rubén díaz así que de puta madre maña esto cuando pilla la racha tío cuando le apetece va solo ya es increíble entonces nada aquí estamos estoy jugando mucho modo entrenador vale creo que estoy en clase mundial 3 creo que sea más y no lo sé cuando mucho modo entrenador así que igual haremos algún día algún vídeo en plan de modo entrenador y para intentar llegar a un road to algo así por darle un poquito desde chicha al juego que no sea sólo grabar para abrir cosas y hacer eventos pues estará interesante pensar alguna serie para más adelante y más ahora que he dejado de hacer fc tactical spoiler este vídeo estáis viendo y vais a ver el día 26 el último vídeo de momento de fc tactical ahí veréis explicaré un poquito el por qué vale spoiler no lo esperéis pronto el juego que podéis jugarlo vosotros vale y ya lo hablaremos ahí entonces seguiremos con fc mobile a ver warzone cómo va voy a seguir jugando a ver cómo funciona en el canal también hace mucho que no subo call of duty y más de móvil nunca bueno sí sí que subido no he subido he subido algún vídeo suelto pero bueno sin más así que nada vamos a ver vale dicho esto vamos a ver por aquí hemos ha ganado ha ganado yo no sé ni hablar tú monedikis esto qué es que me lo hago todo no ya me lo tengo que hacer todo esto y luego puedo desbloquear aquí que desbloquear a cristo esto disco por supuesto vale mola mola tengo muchos jugadores al loro el ramadán este al final no han hecho nada por aquí nada por aquí nada ok y vámonos por aquí bueno vendrá un mesito 8 pero nada comparado con gesto estoy con no bueno no voy a hacer este partido ahora mismo me niego vaya por dios pues nada esto lo seguiré jugando y cuando consiga aquí voy a sacarme a verbató no voy a conseguir más era no por el simple hecho de que quiero un verbató y de hecho igual me hago hasta un equipito de verbató con esto y luego cuando me pase esto tendría del polo norte que es otro jugador que voy a seguramente ese seguro casi sí o sí voy a pillar el más serán mejoras de eventos tenemos por aquí un paquetito gratis de los héroes pero no tenemos nada de la ml es así sí que hay uno que le visto vale de madre pues abrimos este y me voy a dejar el otro para la misión de esta tarde vale el sobre gratis de la ml s que está aquí así que de momento nada de nada y quita a ver qué tenemos para que división rival cfc points donde se puede o sea puedo ver si tengo alguna forma de intercambio héroes división rival vale aquí igual saldrá algo para poder conseguir hay algo de fichas o algo en la ml s si no era esto al principio no aquí esto las copas se podrá intercambiar por otra cosa o qué saque inicial si le digo aquí qué pasa anda completo partidos diarios para ganar fichas vale hacer un entrenamiento sabe vale pues a ver si consigo a ver si hay alguna forma de ver cómo puedo intercambiar fichas del héroes para copas de la ml s no puede estar guapo más que nada por el simple hecho de que me la pela los héroes y quiero mls sabes no lo sé a ver a ver qué toca tengo curiosidad tengo que verlo la verdad ahora mismo no sé dónde es pero bueno si lo de la tienda mejores eventos sale por aquí aquí no hay nada alguien me podría decir o alguien tendría alguna idea de cuál sería más que nada para no gastar me lo sabes porque si es es que ahora mismo no está claro sólo está héroes aquí deberían ponerlo de la ml s no es que igual lo ponen cuando acabe sabes cuando acabe el evento de héroes entonces ahí tengo mis dudas de cuál realmente sería el lo que tendría aprendes que los obstáculos cuál es este me mola mucho el diseño de la carta el brillito quita a vale esto vaya por dios no sé apuntar al centro no es broma no sé apuntar al centro te lo juro siempre apunta arriba o abajo pero al centro no no sé cómo se apunta al centro vale pues ya está no creo que no tengo ninguno para conseguir no van a dejar no tiene ninguna paint a ver no ni de coña éste son ocho bueno pues nada imagina si el primero me toca estoy dejo el juego a ver podré conseguir aquí 21 por macho novedad mira aquí si hago dos partidos bueno no lo voy a hacer en vídeo pasa nada vale vamos a ver vámonos por aquí es lo que os digo puede ser que en expedición de eres estas fichas de héroe estos tickets luego lo puedes canjear en copas es que si es así estoy por esperarme pero es que claro no lo puedo saber digo yo que en 14 días me lo dirán es que si es así yo no pienso abrirlo esto lo tengo todo entonces me la pela completamente es que lo tengo todo de verdad gente lo tengo absolutamente todo esto en cuanto me acabe el director mira tendremos un masero no más de puta madre y esto pues nada vale que más que más allá ver esto tío tengo que gastarlo ya joder pero no 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 quiero ahora no interesa bueno esto creo que me la pela completamente por el simple hecho de que ya tengo el pase a tope a no no el pase nuevo espérate el pase nuevo que ha cambiado que se te va la olla mira misión cita por aquí de la mls de puta madre pues vamos a abrir vamos a abrir alguno vamos a abrir alguno para que tengamos un poquito de cosas pero bueno sobre todo este vídeo ha sido para yo que sé desahogarme yo con el evento de héroe para explicaros un poco que me ha parecido una mierda y me ha parecido horrible más que nada es eso y para fardar de mi nuevo rubén días no te voy a engañar para fardar de mi nuevo rubén días también estoy aquí vamos a subirlo de rango va con el único más serano que tengo de momento ahí lo tenemos subido de rango pm es que el siguiente tiene que ser dos tío porque ya me ha gastado dos más seranos gastando uno digo no creo que me que no me toque y no me ha tocado y la he cagado culpa mía así que no pasa nada que sí que falta jugadores ahora el intercambio que tenemos por aquí héroes por aquí que esto es lo que tenemos antes el luchio no lo pillado porque no me renta y menos ahora para nada y mls que tenemos por aquí o casi la lío que esto se gastan fichas que esto se gastan fichas para un jugador pero me renta gastar fichas de momento no no a ver aquí sí que voy a poder gastarme alguno va vamos a abrir un poquito algún sobrecito así que otro vaya muy bien tío venga hasta luego venga el mínimo hasta más por culo ojo ni me toca uno de héroes uno no era uno de estos de evento no pañuelo extremo izquierdo por aquí qué equipo es este cristian tello ahora que estás en la árabe no hombre qué máquina chaval no sabes tú ni nada pues nada vale vamos a gastarnos algunas fichitas por gastar no me da un poco de miedo gastármelo no os voy a engañar es que de verdad aunque me toque uno tocho no me hace tanta ilusión no me hace tanta ilusión tío como los de la mls te lo juro ya no me apetecen como tal entonces y además que no toco una me voy a esperar decidida en vosotros creéis que esas fichas van a se van a poder canjear para la mls yo creo que sí suele ser así es que aquí es para los tickets y tal yo quiero pensar que sí espero no equivocarme vale pero no equivocarme a ver que aún no ha acabado o sea esto me lo ha acabado vale vale que está el pase dentro del juego no o sea dentro de aquí pase del mls vale 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 algo interesante que pueda yo conseguir que no tenga meter dinero no tenga meter dinero no sé ni hablar 189 bueno vale pues pues mira vamos de una cosa voy a cortar me voy a hacer los dos partidos y así vemos esto antes de acabar vale así que ahora ahora vemos vale pues ya estamos ya estamos venga va vámonos continuó por aquí y con esto ya conseguimos el último sobrecito aquí está como me toca estoy doy una boltereta y me desnudo ahora mismo basurita hay más cosas creí que será sólo una carta tú a ver y o vaya qué casualidad no pasa nada hombre pues nada a seguir consiguiendo no tiene mucho más a mira que me lo dan gratis qué cojones tío porque no das gratis bueno vale a ver la animación de cómo es de la mls la cartita para hacerme ya la idea sabes a tío pero ponerme lo negro tío el color que manía con no cambiar estas cosas yo esto ponerlo todo negro como la carta que quedará de puta madre tío hay bueno es que así no te enteras si es buena o no tío pero bueno no pasa nada 8 esto que es 30 a tras conseguir 30 fichas del mls ahora entiendo vale vale guay pues nada gente lo hagamos por aquí vale vamos a ver qué tal va este equipito del mls perdón está este evento voy a por esto y con a muerte a ver si lo consigo así que nada gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós